Bienvenidos al sorteo número 6516 de Dorado Tarde para hoy viernes 3 de junio. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Decargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Además de jugar y ganar con el chance, podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Muy atentos. El número ganador es el 9829-9829. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.